Y esto es lo que dijo Rapa Bar Barhana, hijo de Barhana. Dice así, sefardea, ¿qué es sefardea? Sefardea es una rana, como las ranas de las plagas de Egipto. Sefardea, si yo separo la palabra sefardea, vamos a entrar a la pizarra un momentito, que se cargue. Voy a tardar un poco, no sé por qué, pero sefardea se divide en dos, en dos palabras a su vez. Una zipor, una que zipor, no sé por qué no se cargará eso, una que zipor, y otro que es de A. De A es entendimiento. Entendimiento. ¿Ok? Entendimiento. Ahora, entonces, sefardea, ¿qué quiere decir? Un zipor, un pájaro con entendimiento. Al final la pizarra no se pudo abrir. Dice así. Que la neguina, el toque de instrumentos musicales, atrae, atrayente. Viene de la garganta. Así dice el profeta Yesheyao, en el Isaías, en el capítulo cincuenta y ocho. ¿Quiere decir que todo lo que nosotros arreglemos? Todo lo que nosotros logremos reparar, corregir a través de la garganta del carro. Todo lo que podamos reparar, a través de la garganta, a través de nuestra pronunciación del estudio, del cántico, de cosas de la Torá, de la cosa de la Tefilá, el leer en voz alta. Se va a arreglar, vamos a corregir muchos asuntos. ¿Y cómo se logra esto? Estudiando Talmud. Leyendo Talmud en voz alta. Nosotros decimos estudiar. Por supuesto, para estudiar se necesita un nivel. Uno puede ir a escuchar, uno puede repetir, uno puede participar en un estudio de Talmud, en el estudio de Torá. Uno puede leer en voz alta. Uno puede interesarse por saber y poco a poco aprender. Cada palabra, cada consonante que diga en voz alta con su propia garganta. Y que escuche de garganta de su maestro, está corrigida. Lo principal es el estudio y el pronunciar en voz alta. Quiere decir que a través de que él estudia. Estudia con intenciones altruistas. ¿Por qué? Porque aquí lo explica el Rashbam. El Rashbam nos dice que lo que se refiere aquí al Rabba. Es que cuando una persona estudia sin intención altruista, sino con un interés, ese estudio lo va a tragar, lo va a absorber la Nahash, el mal instinto, la gulebra primigenia, el satán, como querramos llamar. Y el Rashbam dice que se refiere aquí al Rabba, cuando la persona estudia para que sea llamado Rabba, por ejemplo, para que el que viene estudia. Entonces ahí ya pierde todos los medios. Cuando se estudia de noche. Y ahí entonces, y la persona produce en voz alta, se está defendiendo, que está anulando a ese satán, a ese Nahash, a esa gulebra, a ese mal instinto. Abraham Abinu, como nosotros sabemos, él plantó un Eshel, que es Eshel, dicen que fue un árbol, pero no, él plantó una hostería para recibir a los caminantes, para recibir a los viajeros y darle Eshel a los viajeros. Son las iniciales, vamos a ver si esta vez la, la pizarra quiere abrir. Entonces sería lo que la, la pizarra quiere abrir. Está cargando secuestamente. Paciencia, vamos a ver si esta vez la, la pizarra quiere abrir. Paciencia, vamos a contar hasta tres y no la, no lo hacemos. Uno, dos y tres. Vamos a quitar la pizarra. Y entonces, Eshel, que es lo que hizo Abraham, son, la primera letra es Alef, que se le da a la gente, Ogel. La segunda es Shinkeshtya, dale a las personas debidas. Y la tercera es Lamed, que es Lina o Lefaya, quiere decir que la persona pernote ahí o que la persona la acompañe, como se acompaña a todo huésped, después de que sale unos cuantos metros para que parta el camino, acompañarlo, para que vaya como señal de educación. No sé, eso fue lo que tituló Abraham, eso se considera, por supuesto, un acto de jesed, un acto de bondad. Que es decir, que ese cordón, esa conexión de bondad, que él logra atraer, va a defender a Abraham, de la Nahash, del Satán, de la culebra primigenia, etc. Que eso lo va a proteger. Por eso decimos, así se fortalece sobre nosotros la bondad de Dios. Que hasta cuando uno habla, pronuncia palabras de Torah, lee en voz alta. Recuerda en la palabra. Y crea esa energía. Entonces, cuando uno habla y crea esa energía, se crea también bondad sobre el mundo que crea protección. Como dice el Pirkei Avot, Hazte para ti un Rabino, o hazte tú mismo un Rabino. Y así tú te estás adquiriendo un amigo. ¿Quién es ese amigo? Y así tú puedes buscar a toda persona para bien. ¿Por qué? Porque la persona cuando empieza a estudiar la Torah, según también, como dijimos, la Nequina. No hemos hablado de eso, lo nombramos, pero no lo hemos desarrollado. A través de la Nequina, a través que le da los Te Amin, las notas melódicas que necesitan cada una de las melodías de cada tipo de estudio, está creando esa colección máxima. Por ejemplo, si estudia Torah escrita, la Torah, tiene su melodía de la Parashah. Si estudia el Tanakh, la parte de los profetas, la parte de los escritos, cada uno tiene su tonalidad, tiene su manera de expresarse sus melodías especiales. Si estudia Mishnah, tiene su melodía, manera de leer. Y lo mismo ocurre con la Gemara, para completar el Talmud. También ocurre con el Midrash, con el Zohar, etc. Y así nosotros, no solamente la palabra, sino con nuestra garganta, le damos la tonalidad, la melodía necesaria y correcta de cada palabra. Por eso, cuando nosotros decimos, Entonces, tú mismo, hazte un rabino, estudiando así, leyendo, y esto, esfuérzate por serlo. Entonces, lo que estamos siempre atrayendo y uniéndonos más siempre, al Malhut, a la Shekinah, a la presencia civil. Eso quiere decir, que tú estás adquiriendo un amigo. Ese amigo no es nada más y nada menos que la presencia divina, que solamente se forma a través de tu estudio, en voz alta, con la melodía que tiene que ser, en las noches, etc. Va a ser como si la persona tuviera los dos querubines, frente uno, frente al otro, y afirmando lo que está diciendo la persona. Ese es la presencia divina manifestada en esa persona, que a través de su garganta, de su conocimiento, de su estudio, de su esfuerzo, está pegándose cada vez mejor a Dios, y está destruyendo al santuario. Ahora, muchas personas dicen que los jazanim, la palabra jazan, más la persona que canta, folclóricamente, popularmente, ignorantemente, se llama jazan al que canta. Pero jazan viene de la palabra, la jazón, quiere decir, ser un visionario. Él tiene que conocer todos los versículos de la Torah, los versículos de los escritos, los versículos de los profetas, de todo. ¿Por qué? Porque tiene que conocer el texto bien. Él tiene que manejar bien la pronunciación. ¿Dónde tiene que parar? ¿Cómo tiene que decir? ¿Qué sentido tiene que darle? Y así, este es un jazan. No por la voz, puede tener una voz menos melodiosa, o menos bonita. Pero lo importante es que lo digan bien, porque hay jazanim que tienen muy bonita voz, pero al final no saben pronunciar bien, no saben decir bien las cosas, o se enorgullecen de su voz, y ahí pierde efecto, pierde efecto ese rezo, aunque no esté un servicio íntegro hacia Dios, y no es parte, está ahí, mucho de su ego está metido en esa persona. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la presencia divina sagrada está en el exilio, y todo lo que nosotros estamos leyendo, y le estamos dando la tonada, la melodía, viene de la época de los profetas, y están representados Mojim de Da'at, están representados, traen una energía muy fuerte de Mojim, quiere decir, una energía que tiene inteligencia intrínseca divina, y tiene a la vez Da'at, entendimiento, que sabe mover, y sabe integrarse a los diferentes mundos espirituales, que sabe llegar a la santidad. Por lo tanto, si viene un Hazard sin Da'at, sin conocimiento de lo que está haciendo, si no solamente canta por cantar, o por ver su voz, y no es humilde, no tiene que ser muy sabio, pero por lo menos no es humilde en lo que está haciendo, se pierde todo este aspecto. en un futuro, donde viene la época del Mashiach, que se revele el malchut de ktusha, quiere decir, la presencia divina de santidad, y sea Hashem le merech al kol a haretz, Hashem sea rey para todos los confines del mundo. Entonces, se elevará y será completada todos estos aspectos de el ta'am que se le da, la voz que se le da, la tonada, la palabra, la intención, la atención, y se va a crear un gesto, una bondad máxima, sin ningún interés. ¿Por qué? Porque solamente se ha escuchado un Hashem que estudia toda en la noche, porque la noche se corrige la voz, y cuánto vale la voz, la voz vale, se escribe Kof Paf Lame 136, 1 más 3 más 6 y es que llega a las 10 centígrados, a las 10 centígrados. Todo el árbol de la vida hace una conexión máxima entre este mundo y el mundo eso es un Cipor Rim, eso es un Cepal de A, quiere decir, eso es una rana, por eso dice que en Egipto la rana tenía tanta voluntad que era capaz de meterse hasta al horno, hasta quemarse, porque para cumplir la voluntad y es la misma persona, capaz de dar toda su voz, todo su tiempo, toda su capacidad, el sueño de la noche parte de su sueño para estudiar Torah y bajar la voluntad de la cumbre. por eso, lo más fuerte que nosotros leemos son los Tehilim, el Rey David, el Rey David y podía con los Tehilim que se levantaba ya cuando la medianoche podemos corregir, podemos elevar esa Neginá, diciéndolos Tehilim de una manera correcta, ¿verdad? Hasta una persona que no sea kashe, que no sea que no sea que no sea pero su comportamiento en lo que come, cómo se comporta, en su vida la que duchar. y toda persona que no se comporta kashe, todo sube, su beso viene del otro lado, quiere decir es después del alba, pero todo aquel que se esfuerza en ser kashe, dar mitzvot, en besar, y estudiar como tiene que ser todo lo que diga, todo lo que estudie, todo lo que rece desde antes del alba, quiere decir durante la noche y va a bajar con la tangente, la otra persona no puede bajar con la tangente. Muy bien. entonces todo esto lo rey David hacía de noche, trataba de conectar la noche con el despertar, y a través de esta noche, la noche con el despertar, él creaba el ambiente que dice, después de que viene el alba, el dibujo traer para que, para pastorear allá, a través de esto, se gana el reinado, el rey David era rey, correcto, pero nosotros nos ganamos el reinado de la unión de la sentidad de Maltus, que es nuestra unión íntegra con la presencia divina. Baruch Hashem Deholam, Amén, Amén.